Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, me presento, mi nombre es Sergi Musenko y hoy día domingo estamos de vuelta con el Cosmonautica en este capítulo número 7 Uy, 7, creo que es 7, no me haga mucho caso, a ver, perfecto, sí 7, está claro Bueno, nos habíamos quedado en Holy Most, después de un ataque intensivo contra esa nave que nos ha atacado Tuvimos que negociar al final, pero bueno, hemos aprendido a disparar Y bueno, ahora necesito reparar toda la nave y para eso tenemos que ir a una estación donde nos deje reparar Estaba pensando y mirando, vamos a ir a MyClone, ¿vale? Que aparte de MyClone, en MyClone compran agua, así que nos vamos a comprar agua y a lo que vinimos Que vinimos a por esto Vinimos a por esto Y vinimos a por esto Pero bueno, agua no podemos comprar, así que estas dos cositas compramos y nos vamos a MyClone Ponemos rumbo a MyClone No tenemos más armas He estado mirando a ver cómo podemos mejorar el tema del hacker Que necesita una pequeña actualización De momento no lo pude lograr, ahora veremos cuando lleguemos al muelle Y he actualizado al científico al nivel 3 Un momento Ejercicio Necesita ejercicio Este era mi miedo, que no quería que... Necesita ejercicio Bueno A ver si cuando llegue a base se le quita lo del ejercicio A punto crítico Y muchachos, yo no tengo sala de ejercicio Así que vamos aquí Vamos a vender esto Uy, 70.000 Vale, perfecto Vamos a arreglar la nave Toda la nave Vamos a arreglar el casco Ah, la pelotita Reparamos Limpiamos Toda la nave Bueno Perfecto Vamos a comprar esto 10 de 10 Y vamos a comprar balas Y vamos a comprar granadas Vale, no entra más nada Perfecto Muy bien Nos quedamos casi pelados Bien A ver ¿Cómo puedo mejorar yo esto? Vale Vale Hay que mejorar estas salas A ver ¿Cómo puedo mejorar La sala esta? Vender Reparar Limpiar No puedo No puedo La verdad que el tema del ataque Está muy complicado Y este hombre No hace nada Controlando la torreta Controlar escudos Y controlar escudos Viste que piloté Lógicamente Controlar escudos Controlar la torreta Bueno No puedo A este hombre No entiendo muy bien El tema de Vale, habría que poner un gimnasio Pero claro El tema del gimnasio Va a estar complicado Porque Ocio Aquí Esta sala No está aún Investigada Es un problema Vale No está investigada Esta sala Vale No la voy a actualizar Esta mujer Porque me va a necesitar Esto Y esto La verdad Que no No sé Cómo mejorar La sala La verdad Estoy leyendo un poquito Esto es muy interesante Dar la espalda A disparos enemigos No puedo No puedo Esta es la sala De hacker Cualquier cosa De tu nombre Vale Vale Lo que yo quiero No sé si se acuerdan Que aquí Cuando hago aquí Vengo aquí Dice No hay datos disponibles Para obtener información adicional Tienes que Contar con una sala De hacking Que ya la tengo Con la mejora Farscan Y un hacker activo El hacker lo tengo Y la mejora La mejora Pues la mejora No La mejora No No Pues lo voy a consultar Y lo voy a investigar Para la próxima Bueno Vamos a ver Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vende residuos Vende residuos Ya tenemos Ya tenemos la nave Reparada Así que Esto Compra hierro Herramientas Y para atrás Compra Comida Café Vale Comida Café Agua Residuos Y nada más Pues que Es que residuos No voy a comprar Residuos No Bueno Pues nos vamos De aquí Cuatro Tres Vamos para Vamos para atrás Porque para atrás Siempre podemos jugar Para atrás Vamos aquí Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ajá Ajá Cuatro personas Yo tengo miedo Esto Cabanis Claro Que la multa Son cinco mil Si no lo entregamos Más la multa Que podemos Llegar a hacer Recompensa Nueve mil Pero claro Aparte estamos Muy lejos Cabanis Está aquí Estaremos Cinco Me da miedo Esto Me da muchísimo Miedo Yo no sé Si nuestro Hacker Es bueno O no Tiene dos Vamos a poner A prueba A nuestro Hacker ¿Qué hacemos? ¿Los arriesgamos? Chicos Puff He conseguido Nueve unidades De transistores En una tecnología Pero ilegal Mi equipo De cannabis Necesita analizar Este lote Para buscar Ayúdanse A entregarle El canamento Que no te atrapen Que no te atrapen Bueno Venga Me arriesgo Trabajo de taxista A cannabis También Cuatro personas Venga Vamos a cannabis Cannabis Cabanis Sí, cabanis Compra agua Madera Semillas Pues nada Nos vamos para allá Vamos para allá Va a ser un problema ¿Vale? Porque me estoy arriesgando Demasiado Y yo no sé Cómo va a funcionar esto Porque claro Este hombre Tiempo de ocio Se vive rascando El higo Se vive rascando El higo Este hombre Y este no descansó No hizo No lo hice hacer ejercicio La verdad Bueno Pero el resto De las cosas Las cumple Así que no hay Ningún problema Bueno Vamos a ver Qué pasa aquí No sé qué va a pasar Pero bueno Vamos a ver A ver si A ver si A ver si nos dice algo La aduana Ok Momento decisivo Vale Oh Caspian Ha seleccionado nuestra nave Para una inspección Llevamos luz Unidad de carmen Posibilidades de carmen Posibilidades de éxito 30 25 Tienes algo De aclarar Éxito 30 Así que no Este hacker No me hizo nada La verdad No me hizo nada Claro que esto No se suma con esto Bueno Pagando Hemos pasado Aquí no traje nada Así que nada Pues Mi hacking No sé Yo mi hacking No lo veo ahí Con muchas ganas De trabajar La verdad No lo veo Con Vamos a sentarlo Vamos a ver Miren Ahí está Ahí está Perfecto Ya está Bien Este tiene que pasar A nivel 6 No voy a pasar a nadie A nivel 6 Así que Vamos allá Vamos A ver Vale Vende papel Vende café Comida Tabaco Tela No textil Sí tela Bueno a ver Que hay por aquí 4 con 4 Este vende Sí Vamos a venir aquí Porque compra papel Y este vende papel Así que Vamos al papel No me quiero Vale Este es Serengate Serengate No me imagino Que no habrá No Papel Papel Adentro el papel Papel Adentro el papel Viajando A mí me extraña muchísimo El tema de las tareas Que este hombre No está haciendo nada Solo hackea En En combate Así que No sé yo No sé yo No sé yo No sé yo A ver Tuvimos que pagar Casi 4.000 Ganábamos 9.000 Bueno nos quedamos Con la mitad Pero claro Las posibilidades De que nos atrapen Son altas Así que No he podido hablar Con mi amigo Para preguntárselo Este como está Bien Bueno Vamos a vender papel No vendemos mucho Y podemos vender Cuadros Robot Los robots Los robots Son muy caros Pero Robot aquí No 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 Vale De aquí Vamos a venir aquí Compran agua Y semillas Agua no hay Así que vamos a comprar Esto Y libros Perfecto Bueno Vamos a dejar Que pase esto Un poquito Ahí está Perfecto Ahora nos venimos aquí Y le decimos Viajando Espero que nadie Nos agarre Ya están todos A subir al nivel 5 Nivel A ver Este quiere Al nivel 6 Quiere al nivel 6 Quiere al nivel 6 Este puede llegar Al nivel 5 Todavía Pero este no Bueno Este está Al nivel 4 Apareció en una máquina En el tiempo Ríe y llora a la vez Trae miradas Salvajes De casi cualquier especie Bueno Ya llegamos Bien Perfecto Muy bien Vendemos el papel Que Ganamos bastante dinero Vendemos los cuadros Y Vendemos los libros Bien Perfecto Genial Este hombre ¿Cómo está? Bien Perfecto ¿Cómo van las investigaciones? 1 con 7 Bien Eso quiere decir Que vamos a poder Investigar Otras cosas Vale Perfecto ¿Qué vende este? Máquinas Me interesan Las máquinas Y la madera Así que Máquinas Y madera ¿Qué hay por aquí? Cannabis 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 Cabanis Ustedes ya me Ya 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 me entienden ¿No? Cuando digo cannabis Esto está Súper lejos Bien Perfecto Muy bien A ver señor Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Muchas gracias por la carga Nos vamos para aquí Que son 4 Muy bien Un momentito Está Está enfermo Bueno Está enfermo Pero claro Como tenemos La medicina Este hombre Me preocupa Porque claro Cuando llega a la estación Se necesita recuperar E ir al gimnasio Porque no lo tenemos El gimnasio Investigación 0.5 0.3 0.2 0.1 Investigación Completada Me parece Ahí está Muy bien Cyberport Vale Perfecto Vamos allá Armas Vamos a empezar Por las armas A ver ¿Qué es esto? Activa Una habilidad de disparo Que lanza un torpedo Rastreador Ajá Esto no tenemos Que investigar nada Y esto ¿Y esto qué es? Permite al científico Activar un escudo Durante las batallas Uy Qué interesante Vale Y lo del gimnasio Me queda uno Me queda uno Para el gimnasio Me queda Miren lo que me queda Para el gimnasio Quiero decir Voy a poner el gimnasio Me parece a mí Vale muchísimo la pena Yo creo que sí Claro Por supuesto Es que Era obvio Armas Armas Ocio Me queda alguno Por investigar aquí Laboratorio Vale Me queda este ¿Qué hace esto? Mmm ¿Cuánto? Pues Adelante Es Es poquitito Y la verdad Que me viene bien La verdad Que no tarda mucho En investigar Bien Perfecto Madera Venta Robot Venta Y creo que no tengo Más nada Vale Vamos a darle A este hombre Que haga los ejercicios Que tenga que hacer Ahí está Perfecto Y ahora Nos vamos a Cabanis A ver si hay Alguna Son todos A cabanis Siempre son todos A cabanis Dos personas A cabanis Me voy a llevar Esto La mayor cantidad De agua Posible Vale Perfecto Pues sí Nos vamos a Llevar esto A cabanis Acepto a cabanis Y esto Cabanis Sí Cabanis Adelante Arriba Agua posible Agua Cabanis Y esta Planeta Lo que vende Es agua Y pilas Así que Vengan con las pilas Adentro Con las pilas Pues Para cannabis Nos vamos Vale Voy a ir al laboratorio Bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale 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 Eh ¿Saben que no miré? Si había Vale Me falta esto Lo voy a investigar Esto Sí Lo vamos a investigar Porque Eso lo necesitamos Lo necesitamos Porque son pequeñitos Quiere decir No queda nada Por hacerlo Y está bien Porque podríamos Ir actualizando la nave Ven que Me falta tan poquitito Y a ver ¿Qué es esto? Distribuye Píldoras para curar No ¿Y esto qué es? Sitio para seis pasajeros Esto es interesante Pero No sé yo ¿Eh? Y esto No De momento Y esto Sí Esto lo vamos a hacer No es mucho La verdad que no es mucho Esto Este todavía no se cansó demasiado Vamos a ver si podemos entrar Sin que nos descubran Vale Un momento Un momento Un momento Un momento Vale Enfermo Enfermo Pero claro Ya no se No se enferma más Vamos a ver Tripulación Nivel Seis No 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 Este sí puede ascender Este que es Médico Y piloto Como Como Médico va bien Voy a desbloquear una de estas Tirador Me viene muy bien Lo de tirador Me viene muy bien Lo de tirador A ver si llegamos Bien Llegamos Perfecto 71.000 Genial Genial Vendemos esto Y Creo que ya no tenemos más nada para vender ¿No? ¿Y las pilas? Pues ya vendimos todo Sí 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 71.000 Esto está muy bien Vale Aquí no podemos reparar nada A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada Así que Y este planeta Este planeta Vende papel Vende cigarros Comida Café Y este Los cigarros Vale Cigarros Sí o sí Cigarros ¿Qué más? Agua Pilas Agua Y pilas Vale Pero textil Textil Yo voy a llevar textil Vamos para acá Ahí tenemos las investigaciones Bien Un momento Vale Está enfermo No pasa nada Vale Perfecto Al laboratorio Genial Bueno Creo que Me queda Muy poquito De nada Activa Autentes grandes No sé Sí Guau Pero bueno Vale la pena Vale la pena Porque Esta gente Lo necesita Este es de nivel 5 Este tiene que subir De nivel Que todavía Tiempo de ocio Aquí No No entiendo muy bien Porque no me pone Tareas disponibles Este no lo hice Este no lo hice descansar Creo que La última estación Me parece que no lo hice Descansar Pero ahora Cuando lleguemos Lo hago descansar Vale Aquí hay Perfecto Genial Bien Vendemos Y vendemos Bien Genial Muy bien Y aquí Vamos a ver Vale Vamos a ver Esto lo tengo Esto lo tengo Esto lo tengo Y esto todo lo tengo Laboratorio Esto lo tengo Esto lo tengo Esto lo tengo Esto lo tengo Estas cosas son nuevas A ver Un tipo Un tipo apañado Que se ocupa De cualquier cosa De tu nave Que merezca El calificativo Asqueroso Así que mejor No lo abraces ¿Qué es esto? Se necesitan ranuras Para Efectividad Para socializarse Limpia automáticamente El interior De la nave Pues es que Me parece que no Este amigo Arregla las alas De la nave Que no funcionan Correctamente Abrázalo Ajá En ocio ¿Qué tenemos? Película Televisión No A mí me interesa Lo del gimnasio Vale Armas Pues Descubrimos Un montón de cosas Pero no Descubrimos Nada Es que Yo diría De no poner nada De momento ¿Esto qué es? Vale Es muy caro esto Esto está a tope Esto está a tope Y esto está a tope Vale De momento Se va a quedar así Miren esto Miren cómo está esto Por favor Y el reparador Nada Rascándose ¿Verdad? Bueno Tres mil y pico Yo no entiendo Mi reparador Repare muchachos Repare Por favor Repare Porque usted No me repara Nada No me repara Nada Bueno Perfecto Último viaje Aquí Todo igual Todo igual Siempre el mismo planeta Vamos a ver Residuos Acá sería muy interesante No Comprar agua No Vamos a venir aquí Compra agua Residuos Y residuos Pero es que No me La verdad que No me Y residuos Esto Vale No genera No compra Ni vende residuos Así que vamos a comprar Los residuos aquí Porque no No tengo otra opción Para no ir Con las manos vacías ¿No? Y esta gente Va aquí Entrega 13 de hierro No tengo hierro Así que nos vamos Nos vamos Lo del combate Uff No lo sé Esta que le pasa Que le pasa a esta mujer Este necesito que suba de nivel A ver si hace algo más Que A ver si hace algo más Que rascarse Porque la verdad que Uy este hombre Nos olvidamos de este hombre Investigaciones 5 con 6 Estoy investigando cositas Pero Todavía no puedo poner algo Que me Que me convence Que me convenza Porque Hemos llegado Basura Bien Genial Perfecto Por lo menos No hemos hecho El El viaje en vano Perfecto Estamos aquí Vale Vamos a pasar la velocidad Para que este hombre Haga sus cosas Ahí está Bien Este compra Hierro y herramientas Que aquí Hierro y herramientas Lógicamente No hay Pilas 500 200 600 Textiles Tabaco Madera Pilas Me voy Bien Bien Genial Perfecto Las investigaciones Vale Quedan 3 Genial Muy bien Vendemos Ah y está lleno Bien Bien Vale Y tenemos esto No lo tenemos muy lleno Pero lo tenemos Bueno Aquí Este planeta Agua Agua y pilas Bueno Agua ¿Cuánto tardamos aquí? 3 Bueno Agua Y compra agua Así que Pues no me lo pienso Aquí ya no lo miro Porque son todos Sacabanis Así que No Ni siquiera me lo pienso Agua no hay Pues Agua no hay Bueno Este también vende pilas Y este Pilas compra Sí Compra pilas Así que Venga más pilas Venga pilas Este hombre Está bien todavía Así que Vamos a venir aquí Nos vamos a venir aquí Y nos damos un viaje Esto todavía no lo puedo investigar Así que Vamos a poner el último viaje Y ya vamos a ir rezando el capítulo aquí La cosa Bueno A ver Puedo estar tardando un poco Es verdad Pero estamos haciendo dinero El dinero siempre está bien Podemos comprar otra nave En algún otro momento Vale Al laboratorio Perfecto Bueno A ver Vamos a ver Armas Necesito armas 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 Esto ya lo tengo investigado ¿No? Porque si ya me dice aquí Lo tengo investigado Ocio Necesito el gimnasio Ya lo tengo conseguido No sé por qué Y esto también lo tengo conseguido ¿O no? ¡Ajá! 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 ¡Ay, amigo! El Lee Necesito el Lee Y el GB Aparte de esto Hay que investigar esto Aparte de eso ¡Ajá! Vale Muy bien Esta mujer está cansada Este lo puedo subir Hacker Sí, por favor Subime No te voy a subir al nivel 6 Pero sí te voy a subir Bueno ¿Dónde estamos? Estamos en camino Así que vamos a llegar aquí Y vamos a ir ya dejando El El gameplay por hoy Vale Ya más o menos Más o menos Más o menos Le voy encontrando la vueltita Pilas 31.000 Más 10.000 Bien Perfecto Ya está Bien Y este Muy bien Perfecto Así que Pues nada chicos Aquí nos vamos a quedar hoy A ver No los voy a actualizar Porque este tiene que pasar a nivel 5 A nivel 6 Este Tiene que pasar a nivel 6 Este a nivel 6 Y este a nivel 6 Pero hasta que no tenga un gimnasio La gente se me va A poner así como así Ya saben que se me pone este Y que tiene que descansar en el En el maldito gimnasio Así que bueno Nada Por mi parte nada más Alta población Bueno Por mi parte nada más Nos vemos el fin de semana que viene Hemos conseguido Casi 30.000 Más De lo que he tenido Pero bueno Ya hemos visto por lo menos El tema del hacker Un poquito El tema de la guerra En el capítulo anterior Y Creo que Creo que Ya le voy Le voy encontrando la vuelta Así que por mi parte nada más Nos vemos el fin de semana que viene Un saludo a todos Y muchas gracias por estar ahí conmigo Y aguantarme Espero que les haya gustado Cuídense Nos vemos Chao